Hola, bienvenidos a Mi Chef, donde encontrarás charlas, recomendaciones, arte, historia y cultura de gastronomía. En voz de los Chefs Sommelier, Marco Antonio Toledo y Julio César Ordaz. Bienvenidos a Mi Chef. El tema de hoy es... La Barbacoa, Mi Chef. Puede ser blanca, puede ser enchilada. La verdad es que es un producto muy, muy suave y el tema de hoy precisamente vamos a abarcar lo que es la Barbacoa. Para mí es un gusto saludar al Chef Julio César Ordaz. ¿Qué tal, mi Chef? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy feliz de estar nuevamente aquí contigo transmitiendo un programa más de Mi Chef. Con el tema de hoy, pues la Barbacoa, Chef. Porque si no nos come el tiempo, comenzamos en hablar precisamente de lo que es la Barbacoa, que mira, yo creo que es de los platillos preferidos de todos los mexicanos. Y bueno, explícanos un poquito para la gente que nos escucha en internet, en otros países, ¿qué es la Barbacoa, Chef? Bueno, mira, la Barbacoa es una carne de borrego o chivo envuelto en pencas de maguey, que está cocida en horno de tierra. El origen de la palabra es antillano. Es el nombre que recibe la parrilla para asar pescados o bien carnes al aire libre. Más sin encambio, en México se trata de un sistema de cocción totalmente diferente. Mira, la actual Barbacoa del centro del país, acostumbrada desde tiempos prehispánicos, fíjate que encuentra sus orígenes en el Pip. Ya sabes, este horno que es de tierra y es muy popular, sobre todo en la cocina de Yucatán, en la cocina maya. Fíjate que se introdujeron en el país animales como borregos y chivos. Y ahí es donde empezó precisamente la Barbacoa que conocemos en el día de hoy, ¿no? Así es. Ahora, algo importante es que es un platillo muy popular. Sí, mira, tan popular que tiene un gran arraigo en los estados del centro del país, especialmente en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Puebla, en el Estado de México, por supuesto, Morelos y sin duda alguna en el Distrito Federal. Sí. Y es aquí precisamente en donde se consume una gran cantidad de este platillo, que es la Barbacoa, que se prepara en los estados aledaños. Y en algunas de sus delegaciones, como son, por ejemplo, Tlahuac, Milpa Alta, Xochimilco y Magdalena Contreras, que son las delegaciones principales y que están situadas al sur de la ciudad. Déjate platico que cuando estuve por esas delegaciones, mi chef, me percaté de un procedimiento de la carne y que es, o que la ponían a orear, pero no sé si nos podrías explicar qué tan importantes son estos procesos antes de la elaboración de la Barbacoa como tal. Visita nuestro Facebook Chef Sommelier. Sobre todo la gente que ya tiene mucho tiempo elaborando Barbacoa, conoce muy bien la textura que debe de tener esta preparación y fíjate que la ponen a orear precisamente. La carne del animal se corta en canal, ya sabes, por la mitad ya limpia y se cuelga para que se oree precisamente, para que con el contacto del aire, pues se forme una especie de epidermis traslúcida, así como una especie de pielecita así blanca. El proceso toma varias horas, mi chef, según la temperatura y la humedad del lugar. Fíjate que los productores de Barbacoa aseguran que es necesario orear la carne para que se ponga un poquito correosa y así resista la cocción. De lo contrario, es demasiado suave y se vuelve un poquito más suda. Después de colgar la carne, se recolectan las vísceras del animal, se lavan perfectamente y se preparan con diferentes hierbas. Algunos chiles, sobre todo secos y especias. Esto, bueno, en el estómago o también que se le conoce como pancita, se lava también y hace la función de una bolsa. Ahí se agregan realmente todas estas vísceras que, dependiendo el tipo de Barbacoa, ya sea blanca o sea de este tipo, así adobadita o roja, también se suele hacer todas estas menudencias y se envuelve en la pancita, así como si fuera una bolsa y se pone junto con, precisamente, con la demás carne. Y es súper, súper rico, ¿no? Entonces, es un proceso que es importante dejar que la carne se oree un poquito. Tampoco tanto, porque si no rompemos la cadena de frío y recuerden que cualquier animal, una vez que esté muerto, pues bueno, empieza en un proceso de descomposición. Entonces, tampoco tiene que ser demasiado. Por lo regular, le dan un par de horas, con eso será suficiente. Y además, como si utilizan carne fresca, pues es el tiempo, digamos, recomendable para darle el rigor mortis. Entonces, realmente es un tiempo relativamente corto. Pero bueno, ahora, mi chef, háblanos un poquito, por ejemplo, del horno de hoyo y la preparación ya en forma de la Barbacoa. Escríbenos a colegioeuro-mexicano arroba hotmail.com El horno y su procedimiento, te voy a platicar cómo es. Mira, mientras la carne se orea, se prepara lo que es la pancita, como ya lo comentabas. Se comienza a calentar el horno, que generalmente mide unos 60 centímetros de diámetro y de profundidad tiene alrededor de un metro. Toda la pared está cubierta de tabique. En el fondo de esta colocan leña y se le prende fuego para que vaya calentando. Y conforme se va consumiendo esta leña, se le va agregando un poco más para tomar la temperatura. Y algo muy importante de cómo saber cuando el horno ya está caliente, es cuando los ladrillos precisamente están al rojo vivo. Mientras que está calentándose, la carne oreada que teníamos ya prácticamente lista, se sala y se envuelve en pencas de maguey, que puede ser en una sola envoltura o puede ser en varias. Tiene esa peculiaridad. Sobre estas pencas se pone la pancita preparada y todo esto se coloca sobre una olla que cuenta con una rejilla para que la carne no toque el fondo de esta. En el espacio que le queda, debajo de la rejilla, se le agrega un poco de agua para humedecer la carne durante la cocción y esto no salga muy seca. En muchos lugares se acostumbra a poner, por ejemplo, garbanzos, zanahoria y pulque y unos chiles verdes junto al agua para obtener ya el conocido y gustado consomé. Bien, posteriormente, fíjate que se tapa y se mete la olla al horno de tierra y se cierra con una lámina. Posteriormente se cubre con barro fresco y se deja cocinar toda una noche. Para que esté bien suavecito, ¿no? Para que esté bien, bien suavecita, mi chef. Y al día siguiente, ya al retirar la carne, es degustada. Y fíjate que entre los aficionados que la degustan, comienzan por el consomé, ¿no? Ya una vez preparado y unas tortillas a base de maíz y hechas a mano. Bueno, posteriormente degustan la pancita y terminan con lo que llamamos los tacos. Mi chef. Ahora que tomamos este tema de los tacos, hay dos tipos de ellos, que tenemos una gran disputa si uno es más rico o si el otro, que son precisamente o los suaves o los dorados. Yo definitivamente prefiero los suaves, digamos que, aunque la textura crocante y que nos da las frituras, pues bueno, es muy rico. Pero para la barbacoa, en realidad yo prefiero los suaves. Definitivamente se tienen que hacer con tortilla de maíz, ¿no? Así es. Un buen taco de barbacoa tiene que ir con tortilla de maíz. Aquí en el estado yo la he probado así con unas, tal vez un poquito más pequeñas, pero tipo matamarido. Ok, sí. Y con una buena salsa, ya sabes, ¿no? Este, su jardín, la cebollita y el cilantro quedan espectacular. Fíjate que en las taquerías que se dedican, por ejemplo, a vender barbacoa, existen precisamente dos tipos, los suaves y los dorados. Los tacos suaves son los que se hacen con tortillas frescas de maíz, con carne obviamente deshebrada, un poquito de cebolla picada, cilantro, salsa borracha o salsa verde, que son como las dos clásicas, ¿no? Así es, muchachos. Y no porque el que la haga esté borracho, sino ya les diríamos su preparación. Es una salsa muy, muy rica, en verdad, la salsa borracha. Ahora, los tacos dorados son los tacos fritos servidos con un poquito de cebolla picada y las mismas salsas, ¿no? Las salsas clásicas, ya sea la salsa borracha o la verde. La verde. Y a veces también se suelen acompañar con crema o con queso. Así es. De manera similar se hacen las flautas de barbacoa. Digamos que la diferencia entre un taco dorado y una flauta, pues es precisamente el tamaño. Las flautas se hacen con una tortilla más grande o a veces ponen dos, una sobrepuesta de la otra para que sea como un taco dorado, pero más largo, ¿no? Y lo cierran con palillos. Y lo cierran con palillos, pero realmente, pues bueno, es simplemente una forma de poderlo servir. Ahora, fíjate que en otros estados también se hacen carnes cocinadas en horno de tierra llamadas barbacoas. Hay algo importante aquí, mi chef, que a mí me gustaría recalcar. De que hay básicamente dos, ¿no? ¿A ti cuál te gusta más? La rojita, que es más como la hacen aquí en el estado, aquí en Chiapas, o la que les gusta más en el centro del país, que es la blanca. Mira, en lo personal he consumido prácticamente mucha barbacoa blanca, pero esta roja que hacen aquí en el estado queda muy bien. A mi parecer es muy, muy rica, ¿eh? Fíjate que a mí me gusta un poquito más la blanca, pero también estoy de acuerdo que la que hacen aquí, sobre todo en los estados del sur, que suele ser adobadita, también queda muy, muy buena. Su complemento infaltable, mi chef, yo creo que pudiera ser algo bien, bien importante, que nos regalaras, pues, precisamente la deliciosa receta de la salsa borracha, que es la clásica salsa para poder acompañar la barbacoa, y que creo que se está perdiendo, y sobre todo por el tema de que lleva pulque. Por ejemplo, aquí en el estado, aquí en Chiapas, es complicado encontrar pulque, o prácticamente es imposible. Pero en los estados del centro, pues, quedan algunas cuantas pulquerías, poquitas, y se puede encontrar. Aquí, pues, bueno, yo creo que la opción sería sustituirlo por cerveza, y que, bueno, pues, le dará un poquito de sabor también especial, porque precisamente tiene que llevar algún tipo de traguito, ¿no?, para que sea salsa borracha. De ahí su nombre. De ahí su nombre. Entonces, salsa borracha, mi chavo. La receta del día de hoy es... Salsa borracha. Ingredientes. 6 chiles pasilla, 10 tomates verdes, 1 cucharada de vinagre, 2 cucharadas de aceite, 1 diente de ajo sin cáscara, sal al gusto, 1 taza de pulque o cerveza, 100 gramos de queso añejo. Procedimiento. Desvenen los chiles pasilla y házalos cuidando de que no se quemen. Colóquelos en un poco de agua caliente para que se suavicen. Lleve los tomates a la licuadora, incorpore el vinagre, agregue el aceite y el ajo, añade el pulque o cerveza, la sal y por último agregue los chiles y licue. Sirva en una salsera y espolvoree el queso añejo y posteriormente lo pueden degustar, claro, con una barbacoa blanca o roja, mi chavo. Así es. ¿O qué te parece mejor con la clásica barbacoa de la frailesca, que es muy rica aquí en el estado y que es la famosa barbacoa horneada? Que nos llevaría a otro programa, hablar de la barbacoa horneada de ahí de la frailesca. Pero bueno, pues entonces tenemos barbacoa prácticamente en todo el territorio de la República Mexicana. Chef, se nos termina el tiempo, realmente ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Agradecemos a todas las personas que nos han contactado a nuestro correo electrónico que es colegioeuro-medio mexicano-hotmail.com y también en nuestro Facebook, que nos pueden encontrar como Chef Sommelier con doble M y ahí inmediatamente apareceremos. Pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, por si quisieran tener algún tema que tengan inquietud. Con muchísimo gusto los atenderemos lo antes posible. Así es. Por nuestra parte ha sido todo. Les dejamos en compañía de más música aquí, desde el sistema Chemaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Un gusto a mi chef. Hasta luego. Hasta luego. Envía tus preguntas y recomendaciones sobre este programa a colegioeuro-medio mexicano-hotmail.com Fue un gusto hacer sobremesa con ustedes. Hasta la próxima.